Conoce a los cuatro finalistas de la batalla de las bandas de Pepsi Fuera de Tiempo Sentidos Perdidos Belladona Chimbote Rock Ay el amor Escuchar a los pajaritos Darles de comer en la boquita Hola soy Gustavo Y hoy en Telúrica veremos a Ubuntu El manga sobre Ubuntu También ya sabemos que es peligroso jugar en las escaleras eléctricas Pero que pasa si a una persona no se le ocurre jugar en una escalera eléctrica Si no en dos Y por último veremos lo último en comodidad para que escribas un teclado Un teclado en tus pantalones Vamos con el programa A muchos les gusta el anime y el manga Pero encontramos en blogalaxia.com el blog Il Maestro El cual nos habla sobre Ubuntu Un manga que se trata sobre el Ubuntu Ahora esto nos habla de tres estudiantes Los cuales conviven con los pros y los contras de esta distribución de Linux Ahora yo les recomiendo a ustedes que entren a la página Y así se pueden bajar el primer episodio en varios idiomas diferentes Todos sabemos que no se debe jugar en las escaleras eléctricas Es más, en un capítulo anterior mostramos el video de una chica Que subía las escaleras por donde se debe bajar Pero esto ya es el colmo realmente Hemos visto el video de una chica en No Puedo Creer Que en vez de subir o bajar por las escaleras Como hacen las personas comunes y silvestres Ha decidido jugar en la baranda de dos escaleras Mejor veamos como le busca tres pies al gato Sabiendo que tiene cuatro Cuántas veces has cambiado de posición el teclado Lo pones sobre la mesa, encima de tus piernas y hasta en la cama Buscando comodidad Pero encontramos en .jik algo realmente raro O como se dice, jik Un teclado pantalón Que tiene un conector USB que lo conectas directamente al CPU Y listo, puedes ir a donde quieras Puedes ir a la cama, puedes ir a almorzar, puedes ir al comodoro Pero eso sí, cuidadito cuando vayas al baño El amor, el amor está en todas partes Sigamos viendo a la pareja del video inicial Está bien que el amor sea ciego Pero la próxima es, fíjate lo que coges Bueno eso fue todo en Telúrica No se olviden, sigan blogueando ¿Cuántas veces has cambiado de posición el teclado? Lo pones encima de tus piernas, encima de la mesa, encima de la casa Vota en www.pepsimundo.com Para elegir a la banda que alcanzará la fama Y tú podrás ganar uno de los celulares Motorrocker EM25 Que Pepsi sortea cada hora Baby, baby, soy baby Baby, baby, soy baby